Música 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 ¿Qué? ¡Hola! Otro capítulo del tercer jugador show Todavía hay pinces y ahora tenemos una llave chica porque es más chica Oye, caché que las puertas son como troncos Si, pues aquí todo es todo es relativo a la relatividad de los dungeons ¿Los dungeons son temáticos? Son como Halloween ¿Como Halloween? Como fiesta temática Fiesta temática Bueno, tendrían que ser más fiestas temáticas, a mí me encanta Bueno, yo feliz, mi sueño es una fiesta de los años 20 1920 Bueno, la época del jazz como una fiesta así terrible buena o... ¿Qué estaría? Como medio formal así y con jazz de fondo y en un bar Y como, hola señorita No sé qué hueá como... ¿I tip my fedora to you? ¿Así? ¿I tip my abuela to you? ¿I tip my abuela to you? Ya te ofrezco porque mi abuela se llama fedora Ya te ofrezco porque mi abuela se llama fedora I tip my fedora to you Cuidado Juan, el mono Cuidado Oh, cagó el mono Ya, estos hoy están en el Wind Waker Sí ¿O eran muy parecidos? Eran como los hermanos ¡Oh hermanos! ¡Oh hermanos! ¡Así! ¡Oh hermanos! ¡Así el Wind Waker! ¡Así! ¡Ya! ¡No se leeren tanto hueón! ¡Media hueá! ¡Si! ¡Media hueá! ¡Mono juliado! ¡Tienen chato los monos! ¡Tienen chato! Esto es lo mismo que ese hueón del Wind Waker que es una hojita ¡Ah! ¡Macar! ¡Macar! ¡Que es un cacho! ¡Macar hay que tratar! ¡Es un cacho Macar! ¡No! ¡Macar es bacán! ¡Ya bro! ¡Macar es como hueón bacán! Estos monos como que hueón... ¡Ah! Ya pero por lo menos son monos hueón La otra es una hoja con una máscara ¡Ya! ¡Una hueón bacán! ¡No tiene nada! ¡Una hoja con máscara! ¡La hueón es una semilla! ¡Representa el futuro! ¡Cachoy! ¡Verdad! ¡Representa hueón la flor! ¡Que hueón estos monos hueón! ¡Si no es Diddy Kong! ¡Ni Donkey Kong! ¡No tiene gracia hueón! ¿La hermana? ¡Dixie Kong! ¿Tiene gracia? ¡Lanky Kong! ¡Ese no tiene gracia! Como dice en la canción ¡Ese no tiene gracia! ¡Ese no tiene gracia! ¿Cuánto tiempo tenés que estar en una isla solo para... ...la firme? ¿Perder la razón? No, para... ...comerte un mono. ¿Comerme un mono? Sí. Depende de cuánto rato me quede sin... ...cosas. Pero no tenés carne. La única carne que puedes sacar es... ...es mono. Porque hay monos nomás. ¿Monos? ¿Cacería hay mono? Sí. ¿Para comértelo? Sí. Puta, no, debe ser lo más rico, pero... ...entre eso y nada. Mmm. Igual son duros. ¿Sabés lo que parece que es súper duro? Y malo? ¿El perro? Carne de paloma. ¿Carne de paloma? ¿Habéis probado? No, estoy loco. ¿No? No sé, hueá. Parece que es pésimo. Yo creo que yo he probado... ...carne casi que paloma. Una vez que fuimos a comer pollo en Ecuador. Probablemente era caloma. Probablemente era murciélago. Era murciélago. Eso se lo comen en África. Y les da ébola. ¿Cuántos monos hay, hueá? ¿En 25? Vino todo el curso. Todo el curso de monos. Esto es como los goron. Tienes que recatar los goron. ¿No, Karina? Más o menos. Pero es que los monos después te son de utilidad. Salvar los goron no te sirven de nada. Ah. Ah, esta hueá una paja. ¿Esto es lo que te tiró en el piso? ¡Ah! ¿Cachai que me recuerda un poco a Skyrim? Como con esa barra arriba. Sí. Parece Skyrim. Como que estoy en un templo... ...de enanos así. Claro, pero la diferencia es que Skyrim es como... Ponte en modo este... Bueno y se viene... Elder Scrolls 6 o no? ¿Qué se dice? No sé, hueá. ¿Tambriel? Oh, una escultura gigante. Probablemente sí, hueá. Como están... Ahora los juegos, hueá... Probablemente van a tener una gráfica con pinza. Son moda, hueá. Todo el mundo lo va a comprar igual. Los juegos siempre han sido moda, hueá. Y como todo el mundo lo va a comprar, entonces igual lo van a hacer. Van a ser el 7, hueá. Van a ser igual. ¿Cuál? Fallout 5. De todas maneras. Vale, yo quiero que Obsidian haga un Fallout. Van a ser el... Fallout New Orleans. A ver, sería choro. Oh, sería bueno, hueá. Hecho por... Hay en los años 20, hueá. Ah, en el... Hay un nuevo... ¿Cómo se llama? El... Mafia. Mafia 3. ¿Ves? Ya. Va a ser el Nueva Orleans. Y es como... El Mafia por si no lo han jugado, es como puta. Un juego que parece GTA pero en verdad nada que ver. Como que... Onda, si chocáis te moría el toque, ¿cachai? Es como muy... Ah, es más peludo. Claro, tiene como sus propias reglas. Ya. Y siempre ha sido como en Chicago en los años 20, lo que decís tú, ¿ya? Ya. El 1 y el 2. La cosa es que ahora sacaron el 3. O sea, va a salir el 3. Cachai que yo tengo el 2 pero nunca lo he jugado, hueá. ¿Es bueno? Puta, parece que el 1 es mejor, hueá. Lo tengo ahí botado así. Es como... Mafia, hueá. ¿Quién jugó a esta hueá? Mucha gente, de hecho. Lo voy a probar. Eh... Ya, pues la cosa es que... Van a sacar el 3 y cambiaron la compañía que hace los juegos, ¿cachai? Entonces el 3 ahora es Nager. Es como... Es el Nueva Orleans. Bueno, es como en los años 60. Y es como... El personaje que recibió ahora es como un negro. Como que no tiene Nager. Pero, hueá. Como que cambiaron completamente la hueá. Y es como, hueá. Está bueno en Mafia, hueá. Claro. Y como que lo oí. Es como traguirle el copia a GTA. Y es como... No sé. La gente que jugaba Mafia estaba muy lleno. Es como hueá. Ay, puta. ¿Cachai el Far Cry es bueno? Los Far Cry... Parece que... O sea, el 1 y el 2 son buenos. Y después parece que como que se chagrean. Félix le gustó para ti. Es como un shooter, ¿no? Es como... Metal Gear. Ah, es como Metal Gear. Como Stealth. Ya. ¿Cachai? Como Stealth. Y tenis como tu base. Ya. No, así Full Tone of One. Pero... Como más antiguo. Como la misma idea. Sí, por el primero, de hecho, el primero... Yo vi uno que había dinosaurios. Yo vi uno que onda... Ese era el Primer. Ese que salió hace poco. El Primer, sí. Ya. Ese es como... Que no se, en verdad. Yo, güey, no me gustan los juegos Ubisoft. No me gustan poco, güey. Eh... Nooo. ¿En serio? Y el 1 y el 2 era Crytek. Como que tú lo dices. Y después como que fuera Ubisoft y es como... Pero ya, güey. Tres puntos. Dale, ven acá. ¡Pum! Encesta. Chas. Ya voy a ir. Hola. Ahí murió. Ahí definitivamente murió. Una llave chica, güey. Lo único que tenía... Ah, más monos y monos y monos. Otro mono rescatado. Oye, tenía un cofre adentro. ¿En serio? Sí. Tal vez este tiene mi pedazo de corazón que estoy buscando. No, no. No, no. Botón. Si estuvieras en una isla desierta. ¡Ah! ¡De nuevo! ¿Qué preferís? Una mina. Pero no sabés cómo va a ser. Ya. Puede ser cualquier cosa. Chucha, ya. ¿De qué edad? O... No sabés. Puede ser 90 años, puede ser un año. Ya. Oh, oh, oh. ¿Qué está pasando? Oh, se luchó. Uh. Pero... Pero una persona con la que podés conversar. Ya. Sanidad mental. O... Un computador con internet que nunca se le acaba la batería. Uy, un computador con internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo conversar con limitada gente. Pero no va a tener ninguna otra persona ahí. ¿Esa la va? Ya, pero Skype, hola. ¿Cómo están? Estoy aquí en la isla. Vamos a ir para acá en la isla. Ah, es verdad, es verdad. Sí. Yo... Yo... La pregunta, hombre. ¿Puedes salir de la isla? No. ¿Y puede alguien ir a verte a la isla? No. Parece que prefieres estar con alguien. ¿Prefieres estar con alguien? Parece que sí. Porque... Sí, igual puede ser. Pero es que puede ser cualquier persona. Imagínate que es una mendeja de un año. Tienes que cuidarla, güey. Qué cacho. Pero va a pasar a ser una mendeja de 18 años algún día. No. No. Ya, pero puede ser cualquier persona. Puede ser la última. Puede ser cualquier persona. Puede ser, onda, tu mamá. Puede ser tu hija. Ya, pero... Sí, pero es poco probable. No, pero... ¿Puede ser cualquier persona? Sí. ¡Persona! ¿Puede ser un transexual? ¿Unda, un hombre que se transformó en mujer? Sí, pero superó completamente. Chucha madre, tío. Me dejaste con muy pocas opciones. No, me parece que me fui el computador. Puta, el computador fue último que podí leer, güey. No sé, güey. Es un hobby, güey. ¿Qué preferís? Si tenéis una mina, tenéis la cueva que tiene más manos todas. Y que podí... Darle con ella. Darle con ella. Güey, estáis... ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Unda? ¿Una persona? ¿Una mina? ¿Una mina? La misma cuestión. ¿Una mina cualquiera? ¿Unda? ¿Qué? Puede ser cualquier mina. ¿Ya? 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 ¿O? Un Kindle con acceso ilimitado. Todas las páginas, batería ilimitada. ¿Puedo...? ¿Puedo cualquier juego? No, no, no. ¿Cualquier libro? ¿Puedes leerme todos los libros? Todos los libros que queráis. ¿Unda? ¿Poesía erótica? Sí, poesía erótica. ¿Es la poesía que es la única? ¿Cándole? ¿Ya, pero cualquier libro? ¿Unda? ¿Puedes aprender chino mandarín así? ¿Anda? ¿Puedes aprender un diccionario? Pero no tienes con quién hablar tú, poesía. Ya, pero... Tenía un Kindle. ¿Qué preferís? ¿La mina cualquiera o... Kindle? Ojo que el Kindle no tiene reflejo, poesía. Así que no tengo que estaría a leer en la playa. Por eso, poesía. Por eso te lo dije un Kindle y no... Está bueno, poesía. Ya, porque se acaba de comprar un Kindle. Deja rayar, poesía. Yo creo que una mina, poesía. ¿Una mina? Sí. No sé, poesía. Pero bueno, es un Kindle. Tenía acceso a todos los... ¿Tengo que elegir ahora o puedo estar una semana y ahí hiciste? Como hacer un demo de la isla. Ah, eeeh... Sí, voy a estar una semana en la isla y ahí ves. Ya. Pero una vez que tomaste la decisión no te voy a echar atrás. Haría eso. Sí, en verdad, depende de la isla, poesía. Qué pasa si es una isla enana. Anda, camino para allá y ya se acabó la isla. Una persona y te la comí. Bueno, imagínate estar viendo en la cara a la persona todos los días, poesía. En cambio, si es una isla grande, filo, ahí, andate para allá y no te quiero ver más. Qué pasa si te toca a una persona que hay una cena. Por eso... No le conviene mucho. Onda llega y te mata, al toque. O mandiste la cacha. Es verdad. En cambio, el Kindle nunca te va a matar. El Kindle es tu mejor amigo. Se le va a caer la batería. O es una de las leyes que no se le acaba la batería. No, no, la ley es que no se le acaba la batería. Tiene batería satelital. Satellital y tiene conexión satelital a todas las bases de datos del mundo de todos los libros. ¿Sabes un guapo que está escribiendo un libro? Tú veis cómo lo está escribiendo. No, no, no. Nunca están en tiempo real. Tienes que esperar a que lo publique y todo. No, no. No, y aparte que el guapo se puede equivocar, no sé. Oh, ¿y esto? Nuevo ítem. El Bangarang. El Bangarang. Oye, qué falso, cuando pasa el... 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 El de... El de viento. Ah, este ítem está en el Smash. Chico. El de viento. Mmm. Ah, si lo cacho, weón. Con razón, yo decía, pero ¿en qué? En qué, weón, el viento. Yo creía que era como onda. Es cago. El clásico ítem de un weón molestoso. Jorge. Empecé a tirar a Pugan de lejos. Y tú como que voy a parar la weón. Si me vas a hacer, ¿qué? 5%? En serio. Ya, pero es que esa es la gracia de Link. La gracia de Link es sacarte porcentaje con cosas estúpidas. Sí, es verdad. Es como la pistola de Fox, pero tiene más arsenal que una pistola. Sí, es verdad. Saberte Link es lento. Como que tiene que tener algo que saque harto porcentaje. ¿Ese era el sub-boss? Eso era el sub-boss, sí. Próximo camino te haces jugar al show. El voss real. El voss. Bueno. Oja, sí. Voy a llegar al voss. Ya. Nos vamos. Chau. Chau. Chau.